Si estoy disfrutando de mi caldo de pollo con los tamalitos hechos de hoja de milpa fresco. Si señores por fin tuve que comer unos tamalitos chile de chile tamalitos rojos ya tiene años que no lo había probado pero ahora si lo estoy probando. Mi nombre es chingón de chingón comiendo caldo de pollo con los tamales rojos de guatemala que nos vinieron a visitar unos de indianapoles unos amigos y que nos salieron con la sorpresa de hacer unos tamalitos de hoja de milpa. Nuestra cosecha de aquí de nuestra casa. Cabe delicioso. Camalitos rojos. Con un caldo de pollo. Es super delicioso muchachos. La verdad hace muchos años que no había probado estos tamales rojitos. Mi esposa es mexicana. Pues cocina comida diferente como de guatemala. Y hoy estoy disfrutando de mis tamalitos rojos. ¿Qué viene? Estos son los tamales. Están mamalitos rojos. Estos son los tamales rojos. Estos son los tamales rojos. Tenemos un caldo de pollo que viene hecho. La cosecha. Esta es la cosecha que nosotros tuvimos acá. Se cortó la hoja de milpa. Y se preparó los tamalitos. De hoja de milpa. Tamalitos rojitos. Me estoy disfrutando. De estos ricos. Tamalitos y el rico caldo. El día de hoy. Así que los dejo con este video. Que estoy disfrutando de mi caldo. De pollo. Con tamalitos rojos. Deliciosos tamalitos. Mmm. 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 Que muy pronto. Era mi hija la mediana. Que está con su conejito. Mire el conejito. Hola dile mi amor. Saluda. Saluda pues. Hola. Hola. Estamos disfrutando. De este rico. Caldo de pollo. Y tu. Y tu. No se que. Hasta los mocos me salieron. Que están medio picocitos. Pero. Deliciosos. Mmm. Que delicioso. Mmm. Que delicioso. Que delicioso. Mmm. Ronte. 20 años comiendo. Están malitos rojos. Mmm. ¿No lo vas a soltar? No. ¿Crees que lo van a comer? ¿Eh? Mmm. Mmm. Es bueno. Muy bien. Muy bien. Pues aquí los dejo. Con este video. que está rico el caldo y los tamalitos así que hasta la vista